Ya no puedes salir A pasear por ahí Mandilón, mandilón Ya no puede gozar Mandilón, mandilón Pues le estorba el mandil Mandilón, mandilón Mandilón es aquel que lo manda la novia La esposa, la suegra y lo manda a acostar Cuídense de casarse, cuídense de la hembra Cuídense de la esposa o les dirán Mandilón, mandilón, mandilón Te podrán a lavar, a barrer, a trapear Te darás al bebé cuando quiera comer Te podrán a planchar, no te puedes negar O te pueden dejar al ojo del chofer No, 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 no lo niego Sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré Sí, 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 ya verás Mandilón, mandilón Ya no puede salir Mandilón, mandilón A pasear por ahí Mandilón, mandilón Ya no puede gozar Mandilón, mandilón Pues le estorba el mandil Mandilón, mandilón Con la liberación Liberación de la mujer A todos nos va a caer El apodo del mandilón No, 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 no lo niego Sí, 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 yo lo soy No, 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 no seré Sí, 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 ya verás Mandilón, mandilón Ya no puede salir Mandilón, mandilón A pasear por ahí Mandilón, mandilón Ya no puede gozar Mandilón, mandilón Pues le estorba el mandil Mandilón, mandilón Mandilón es aquel Que lo manda la novia La esposa, la suegra Y lo manda a acostar Cuídense de casarse Cuídense de la hembra Cuídense de la esposa O les dirán Mandilón, mandilón Mandilón Y cuidado Camilo Porque esto te puede pasar Fierro Y no se me agüite